Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar. En el capítulo de hoy me acompañó el doctor Eduardo Polín, con el que platiqué sobre temas controversiales en psicología como mente y conducta. Así que estuvimos platicando sobre algunas de nuestras opiniones y creo que es un capítulo que el día de hoy, 20 de mayo, viene muy bien, pues es Día del Psicólogo, al menos en México. Así que bueno, acompáñenos y todos sus comentarios son bienvenidos. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita de por acá para que les avise cada que salen nuevos videos en el canal. Bienvenidos a un episodio más de Insights, un espacio en el que platicamos con expertos en temas de psicología y otras áreas de la salud para llevarles información detallada y veraz. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Polín, quien es doctor en psicología por la UNED, especializado en el análisis de la conducta, tiene un máster en investigación en psicología y es licenciado en psicología por la misma universidad. Es profesor adjunto e investigador en la Universidad Europea de Madrid, es profesor tutor en la UNED y profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña. Imparte la asignatura psicología del aprendizaje en las tres universidades, así como en cursos especializados y seminarios para diestradores caninos profesionales o en formación, siendo solicitado para impartir la materia y como asesor por importantes centros de referencia nacionales e internacionales. Ha sido ponente invitado en numerosos cursos, seminarios, congresos y eventos científicos, promoviendo la divulgación del estudio científico de la conducta. Es socio titular y miembro activo de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento y director asociado de la revista científica conductual. Así que Eduardo, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Mauricio, muchas gracias a ti, encantado de estar aquí y un placer de colaborar. ¿Qué te parece Eduardo si empezamos platicando por el tema de la salud como un concepto que abarca todo el organismo como un todo? Creo que en ocasiones solemos ver la salud mental, la salud emocional o la salud física como algo separado. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, yo creo que en términos generales y en lo que respecta al área en la que yo puedo estar más formado, es una distinción que lejos de ser de ayuda habitualmente, de hecho, suele ser más bien un obstáculo. Un obstáculo para la propia comprensión de lo que hacemos, que es en definitiva a lo que yo me dedico, eso a lo que llamamos conducta, que tiene que ver con las cosas que hacemos. Y estas cosas que hacemos pueden ser de diversa índole y pueden, digamoslo así, ser más simples o más complejas. Es decir, hay muchas de las cosas que hacemos que tradicionalmente se considera que son cuestiones mentales, ¿no? Como si la mente, o eso a lo que llaman mente, fuese algo distinto de lo que es el propio organismo que se está comportando. Tiende a decirse que cuando una persona está pensando, se está imaginando algo, eso está ocurriendo de alguna forma en su mente. Nunca se llega a determinar si eso a lo que se llama mente es un lugar, pero en cierto modo se sigue atribuyendo que parte de lo que hacemos sucede ahí. Yo creo que es problemático, ¿no? Es problemático a todos los niveles y desde luego no es una distinción que a mí me guste. Creo que podría tener un cierto sentido siempre y cuando se maticen bien las cosas, cuando hablamos de problemáticas que exclusivamente obedecen a un criterio médico. Ahí no me parece mal, ¿no? Que ciertas distinciones puedan hacerse, pero en tanto a lo que se refiere a entender nuestro comportamiento, ahí es donde creo que vienen especialmente las dificultades y los malentendidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que mucho es incluso una tradición conceptual, ¿no? Desde, es decir, qué significaba mente antes, qué significa ahora. A lo mejor el mismo uso de esa palabra con esas acepciones, pues es lo que de alguna manera sigue propagando la idea de que sea algo separado o una instancia por ahí abstracta, ¿no? Sí. Es muy interesante ver cómo ese concepto de lo mental ha evolucionado no solamente a lo largo de la historia, sino cómo se ha diversificado en función de los contextos, ¿no? Porque partiendo de una concepción tradicional en la que efectivamente tendía a otorgársele una especie de naturaleza, pues algo así como inmaterial, vendría a ser la mente, algo así como lo que era el alma anteriormente. Era esa supuesta sustancia, cualidad que de alguna manera nos pertenecía, que de hecho algunos indicaban que era algo exclusivo del ser humano y que de hecho podía ser hasta lo que nos separase de otras especies de animales. Y este dualismo que se ha ido perpetuando de una forma tan intensa a lo largo de los años, a día de hoy, bajo mi punto de vista, sigue muy presente y muy especialmente en lo que sería lo que llamamos la psicología popular, ¿no? Es decir, la concepción que al respecto tienen las personas que son legas en materia psicológica en cuanto a disciplina científica o, bueno, personas que no tienen por qué estar formadas en este ámbito, pero que igualmente tienen una opinión formada acerca de lo que hacen, de lo que sienten, de lo que piensan. Y ahí es donde vienen muchos, bajo mi punto de vista, los malos entendidos que surgen al respecto. Existe ya un lenguaje coloquial, un lenguaje popular que está diseñado para hablar de todo este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones suelen ser las cosas de las que hablamos habitualmente en nuestro día a día y, por tanto, en psicología científica tenemos que hacer un esfuerzo doble. Por un lado, un esfuerzo por recabar o generar conocimiento acerca de nuestro objeto de estudio y un esfuerzo por luchar contra todo ese vocabulario que ya existe, que de alguna forma define nuestro objeto de estudio de manera mucho más imprecisa y mucho más problemática desde el punto de vista filosófico. El término mente es un ejemplo muy claro para mí de cómo un concepto popular en el momento en el que lo traemos a un plano científico puede dar problemas si no se hace una conceptualización y un análisis en un plano filosófico más riguroso. Sí, sí. Totalmente. Y justamente retomando lo que mencionabas, pues la misma etimología de la palabra psicología, ¿no? Que viene justamente de alma, ¿no? Cuando, pues yo creo que cualquier psicólogo científico actual podría estar completamente de acuerdo en que los psicólogos estudiamos el comportamiento, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que yo estas cosas las hablo con mis alumnos muy habitualmente. Yo siempre empiezo preguntándoles, bueno, exponiendo, ¿no? El hecho de que la psicología etimológicamente hablando vendría a ser algo así como la ciencia del alma. Viene de psique, que quiere decir la psicología, que sería... Viene de logos, ciencia o conocimiento. Y yo siempre digo que esta pregunta depende de cómo la hagamos, se puede contestar con un sí o con un no. Es decir, con un no claramente en el sentido en el que tú has señalado. Es decir, nosotros estudiamos la conducta, no estudiamos el alma entendido en un sentido tradicional, en un sentido místico, si se quiere, en un sentido de sustancia inmaterial, ni mucho menos. Pero sí que lidiamos con algunas de las cosas a las que el término alma a lo largo de los años se ha referido. Que no es ni más ni menos ese cajón desastre que se ha utilizado tantas veces para tratar de con él dar cuenta de todos aquellos fenómenos para los que no existía una explicación lo suficientemente desarrollada. Siempre que había comportamientos que no teníamos la capacidad de explicar en un momento dado, tendríamos a situarlos, o mejor dicho, tendríamos a situar sus causas en este tipo de instancias, interiores, sobrenaturales. Esto lo ha hecho el ser humano siempre. Y de ahí viene ese término a nivel conceptual. Entonces, en ese sentido, tal vez sí hacemos algo parecido. Nosotros tratamos de dar cuenta de cómo determinados comportamientos se producen. ¿Dónde está la diferencia? Que nosotros, como científicos, no aludimos a sustancias inmateriales internas, sino que tratamos de buscar todas esas causas que son muy complejas y que son muy variadas y que interactúan todas ellas, bien sea en el ambiente, bien sea en el organismo, bien sea en la propia interacción que tiene lugar entre organismo y ambiente. Así es. Sí, y yo creo que ya el tema de, pues bueno, habiendo definido que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, yo creo que ahí sí ya habrá diferencias dependiendo a quién le preguntes de qué entienden por conducta, ¿no? Sí. En tu caso, como analista experimental de la conducta, ¿cuál sería o qué es lo que tú entiendes como conducta? Claro, aquí es importante señalar que el punto de partida a nivel conceptual en el que yo me sitúo, en el que yo me he formado y con el que yo concuerdo, ¿no? A nivel de planteamientos, sería eso a lo que llaman conductismo radical, ¿no? Un planteamiento del análisis de la conducta en términos esquinerianos. En ese sentido, la conducta suele entenderse como todo aquello que hace un organismo vivo, ¿no? Cualquier interacción que el organismo tenga con el medio en el que se encuentra y entendiendo medio en un sentido, o ambiente si se quiere, en un sentido muy amplio, porque el término ambiente engloba mucho, incluso parte de lo que pasa dentro del propio organismo también puede llegar a considerarse ambiente si atendemos a la relación funcional que mantiene eso con respecto al comportamiento, ¿no? Entonces, el término conducta en este sentido sería muy amplio. Esta es una crítica que se hace muchas veces desde otras aproximaciones o incluso desde otras variedades de conductismos, ¿no? Se suele decir que esta consideración de lo que es la conducta es excesivamente amplio, no es lo suficientemente delimitador, etc. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una definición claramente delimitadora que afortunadamente es lo suficientemente amplia como para permitirnos después profundizar, ramificar y ser mucho más concretos en función del tipo de conducta a la que estemos aludiendo, ¿no? Como decía al principio, la conducta entendida de esta forma realmente es una variable profundamente interactiva, es relación en esencia, es decir, la conducta no es una cosa, sino que más bien es el nombre que le ponemos a la relación que establece el organismo con el medio a cada momento y en tanto que el organismo esté vivo, la conducta se está produciendo todo el tiempo, es decir, la conducta no es una cosa que pueda situarse ni dentro ni fuera del organismo en ningún momento, sino que es pura relación que tiene lugar constantemente. De esta forma, siempre que queramos analizar el comportamiento o la conducta, yo los utilizo como sinónimos, lo que estaremos haciendo será acotar temporalmente un segmento concreto que nos interese más. Entonces, ahí es donde una definición amplia nos permite después sacar regularidades respecto a distintos segmentos conductuales para poder analizarlos con mucho más rigor. Esta es mi opinión. Si le preguntas a otros compañeros, como decía, que defiendan un conductismo diferente, como puede ser a un interconductista o a compañeros que provengan de las ciencias cognitivas, probablemente te den definiciones algo diferentes. Y, bueno, lo importante es entender la definición en la que uno se mueve para poder comprender de forma operativa las cosas que dice. Entonces, no hay ningún problema con que no haya un consenso absolutamente generalizado. Esto es muy propio también de la ciencia, ¿no? Se da en otras disciplinas y no pasa absolutamente nada. Lo importante es delimitar muy bien a nivel conceptual cada uno lo que entiende por aquello de lo que está hablando, ¿no? Entonces, siempre que se pueda matizar, no hay ningún problema con que haya discrepancias. Así lo veo yo. Así es. No, yo definitivamente comparto ese punto de vista. De hecho, yo cuando estoy en clase suelo utilizar como que la misma definición, pero al revés, ¿no? Les digo a mis alumnos, bueno, yo entiendo la conducta como todo lo que no hace un muerto. Pero, bueno, esencialmente, pues es lo mismo, ¿no? Nada más ahí con una definición negativa. Sí, sí, sí. Bueno, hay autores que propusieron el llamado Dead Man's Test para, de hecho, para probar si algo era o no era conducta, ¿no? Si pasaba el test, entonces podría hacerlo. Si no, pues no. Exacto. Sí, y un poco profundizando en otro concepto que mencionaste, que es el del conductismo radical como corriente, digo, yo siempre la he entendido como una corriente más de corte epistemológico, ¿no? Que de alguna manera define cómo una ciencia de la conducta debe de ser o cómo debe de ser definida. Pero creo que ese es un término bastante mal entendido y mal interpretado. Sí, es muy mal interpretado y esto, en mi opinión, obedece a muchas razones diferentes que hay que valorar en su conjunto si queremos entender el punto en el que nos encontramos. Efectivamente, cuando yo me defino como conductista radical, me estoy definiendo en el sentido filosófico, es decir, en el sentido, como tú señalabas, epistemológico, o lo que es lo mismo, aludiendo a una manera muy concreta bajo la cual yo creo que debería desarrollarse la ciencia psicológica en condiciones óptimas. El término radical, de nuevo, este es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo el lenguaje popular, coloquial, tiende a, de alguna forma, contaminar algunos debates técnicos si no se contextualiza lo que se está diciendo. El término radical, efectivamente, en términos populares, coloquiales, suele estar muy relacionado con cuestiones relacionadas con el extremismo, con el dogmatismo, con el fanatismo y con todo lo que tiene que ver con esto. De esta forma, cuando uno dice, no, yo me defino como conductista radical, pues es fácil que los demás, si uno lo matiza, puedan pensar, uy, pues esta persona va a ser arrogante, va a ser muy cerrada al diálogo, va a ser completamente extremista, etcétera. Y, en realidad, el término radical, en este sentido, no se aplica por ese motivo, ni mucho menos. El término conductismo radical lo acuña Skinner en el año 1945 para hacer referencia al hecho de que su conductismo, a diferencia de otras propuestas conductistas que existían por aquel entonces, es radical o es total. Si el término radical podría entenderse como total, es un término que viene de raíz, de raíz radical, y que hace referencia a dos cosas, en realidad, bueno, a tres muy importantes. Una, que es compartida por otros conductismos, la conducta es, o debería ser, el objeto de estudio de la psicología. Segunda cosa, debería ser, asimismo, la raíz, ¿no?, de los análisis que se hagan en una ciencia al respecto y, en última instancia, esto es lo más importante, es el factor diferencial de la propuesta skinneriana bajo mi punto de vista, que es que, si entendemos conducta como cualquier cosa que hace un organismo, esto incluye, por supuesto, conductas que, tradicionalmente, se han entendido como conductas privadas o como incluso procesos mentales, entonces, estas conductas deberían obedecer o compartir, mejor dicho, las mismas raíces que el resto de conductas. Es decir, que los mismos principios que nos sirven para explicar determinados tipos de comportamiento deberían servirnos para explicar otros aunque sean más complejos, aunque sean o tengan parte de naturaleza privada, es decir, aunque sean lo que tradicionalmente se ha llamado a veces procesos cognitivos. Lo que está diciendo Skinner de esta manera es que él ni muchísimo menos rechaza el estudio de este tipo de fenómenos, sino que más bien reconceptualiza la forma de abordarlos o de alguna forma cuestiona su naturaleza, cuestiona que eso sean cosas distintas de lo que es la conducta. Él lo entendería también como otros tipos de conducta y como tales los trataría y el término radical hace sobre todo referencia a esa raíz compartida. Hay una raíz que son, en definitiva, las leyes del aprendizaje que son las que rigen no solamente la manera en que hacemos un montón de cosas sino también la manera en que pensamos, por ejemplo. Así que es como yo me defino. Yo entiendo que conducta es cualquier cosa que hace un organismo y finalmente esto lo que hace es llevar hasta sus últimas consecuencias los tres principios filosóficos de los que parte inicialmente el conductismo, que es monismo, materialismo y determinismo. Skinner en su momento entiende que si llevamos hasta sus últimas consecuencias estos tres elementos lo que obtenemos es un conductismo radical y bajo estas premisas debería construirse la psicología como ciencia. Así es como lo entendía yo estoy bastante de acuerdo con matices evidentemente y en función de propuestas concretas pero a grandes rasgos eso vendría a ser lo que significa. Concuerdo y además si tomamos a la conducta como todo lo que puede hacer un ser vivo pues facilita también ver otros fenómenos que a lo mejor no son motores u observables a la luz de estas leyes o al menos tratar de explicarlas desde este punto de vista y esta metodología y este paradigma ¿no? Sí, absolutamente y de hecho yo iría incluso más allá porque date cuenta que el término observable esto ya es opinión mía el término observable en su momento muy especialmente hablando en el ámbito del conductismo cuando Watson en el año 1913 propone una psicología conductista por primera vez dicho así al menos en una publicación habla de conductas observables y yo creo que en ese sentido el término tenía mucha razón de ser porque estamos hablando de una época en la que otras metodologías de obtención de conocimiento como por ejemplo la introspección estaban en claro auge ¿no? y era necesario delimitar algo que nos sirviera para empezar a construir ciencia de calidad al respecto ahí el término observable tenía mucho sentido ¿qué pasa? que conforme ha ido evolucionando la psicología como ciencia conforme se han ido aceptando unos mínimos y conforme entendemos que el método científico es lo que se debe aplicar de cara a la conducta igual que lo aplicamos a las moléculas creo que el término observable se ha terminado por convertir en última instancia en algo más problemático que en un elemento facilitador como lo fue en su momento porque estrictamente hablando yo creo que ninguna conducta es observable es decir observamos al organismo y observamos en definitiva algunos cambios en relación al entorno en el que se encuentra pero la conducta en sí misma si la definimos como relación entonces no podemos observarla ese es mi punto de la misma forma en que no podemos observar la velocidad de un coche o de un avión observamos al avión observamos al coche y podemos inferir ciertos cambios en función de otros parámetros espacio y tiempo en este caso o organismo ambiente en el caso de la conducta pero estamos hablando en cualquier caso de una relación y las relaciones no tienen porque son observables y eso no implica que no existan yo creo que ese ha sido uno de los de los grandes como decirlo de los grandes elementos que han favorecido los malos entendidos en ese sentido y es que cuando hablamos de conducta hablamos de un elemento claramente intangible y muchas veces se confunde el término tangible con el término físico o el término tangible con el término real y finalmente es ahí donde vienen muchas de las de las discusiones al respecto entonces yo creo que no pasa nada por asumir que la conducta es algo en esencia intangible y no por ello inexistente es algo que existe es algo que se infiere en todo caso a partir de otros indicadores pero que no es directamente observable nunca ni cuando estamos pensando ni cuando estamos yo que sé cuando estamos estudiando son distintos comportamientos nosotros observamos al organismo y en ambos casos fíjate hay elementos necesarios como para que podamos inferir si alguien está pensando o si alguien está leyendo los hay porque finalmente todas esas contingencias provienen del medio provienen del ambiente en definitiva otra cosa es que haya parte de lo que hacemos cuando pensamos por ejemplo a lo que solamente tiene acceso es decir que solamente puede ser inferido por el propio organismo que lo hace yo no puedo acceder aparte de lo que sucede cuando tú piensas ni tú aparte de lo que sucede cuando pienso yo pero lo que es observar en sí mismo para que la conducta fuese observable tendría que ser una cosa y yo creo que no lo es sí y como bien dices mucho mucho ha cambiado desde Watson hace más o menos 100 años incluyendo cuestiones tecnológicas en ese entonces apenas Ramón y Cajal andaba diciendo qué onda con las neuronas apenas empezaban a saber varias cosas que definitivamente los avances tecnológicos permiten hoy ver o medir cosas que en ese momento eran inaccesibles y en este sentido creo que entender a la a la conducta como algo intangible pero que podemos inferir a través de indicadores nos puede dar un poquito de paz o o acuerdo entre personas que tengamos una diferente aproximación ¿no? tú como analista de la conducta yo como psicofisiólogo o incluso un psicólogo cognitivo sí claramente y y de hecho fíjate que eso en realidad no es nuevo o sea ha cambiado el contexto en el que eso está pasando pero es que eso pasaba ya es decir cuando cuando Watson empieza a hablar de estas cosas no empieza a hablar de estas cosas en el vacío Watson en buena medida aunque no exclusivamente pero sí en buena medida recoge más que el testigo digamos que empieza a a retomar trabajos que se venían muchos años atrás desarrollando ya como por ejemplo en la escuela reflexológica rusa en el siglo XIX es decir y eso tú lo sabrás incluso mejor que yo ¿no? porque pertenece al ámbito de la fisiología exclusivamente y eso ya estaba pasando y de hecho se abrió una colaboración entre fisiología y psicología en aquel momento ¿no? gracias al estudio de los reflejos condicionados inicialmente pero que era una es una tradición que venía de más atrás es decir que el contexto ha cambiado pero realmente el hecho de que puedan llegar a colaborar profesionales de distintas áreas incluso aportando a un mismo objeto de estudio desde distintos niveles de análisis no es nuevo eso ya viene atrás el propio Watson incluso hizo aproximaciones intentos de aproximación en términos psicofisiológicos incluso para hablar de la conducta de pensar en algún determinado momento de su carrera y esto poca gente lo conoce pero Watson llegó a hacer estos intentos propuestas de él entendía el pensamiento como habla subvocal y él estaba muy interesado en entender la estructura fisiológica que capacitaba al organismo para poder llevar a cabo este comportamiento pero se preocupó por ello y a día de hoy creo que estamos en un buen momento para hacer todo eso pero es necesario que pasen muchas cosas para que eso pueda fructificar y ojalá pase pronto sí, sí e incluso también Skinner se interesó por algunas cuestiones que podríamos considerar cognitivas entonces la cosa con el conductismo como un pequeño resumencito no es que niegue la cognición o lo que otros puedan entender perdón por cognición más bien va por un tema de delimitar aspectos metodológicos sí yo creo que la frase que mejor lo resumiría sería algo así como que un postulado conductista radical no niega la cognición sino que más bien cuestiona la naturaleza de lo cognitivo y reconceptualiza lo cognitivo en términos puramente conductuales que eso no implica negar su existencia insisto sino que sencillamente implica abordarlo de otra manera otra manera que bajo mi punto de vista es más parsimoniosa que bajo mi punto de vista es da lugar a ciencia de mejor calidad pero no con esto quiero decir que no se puede hacer ciencia de otras aproximaciones es decir la convivencia entre aproximaciones o la coexistencia tampoco es nuevo es decir ha habido mucho mito y sigue habiendo mucho mito muy influenciado probablemente por estas ideas que tenía por ejemplo Thomas Kuhn respecto a los paradigmas científicos y yo creo que hay mucho mito con eso que hay que desterrar y que es responsabilidad de todos los profesionales de la psicología el poder llegar a hacerlo ni hubo un conductismo tan predominante como muchas veces se dice ni eso fue reemplazado por el cognitivismo en los años 60 ni nada que se le parezca en todo momento ha habido convivencia de aproximaciones y cuando uno analiza además en los distintos contextos donde ha habido más o menos representación de una cierta aproximación se da cuenta de que las cosas no son tan homogéneas como muchas veces nos venden en los manuales o se nos dice de manera algo precipitada o abreviada el cognitivismo y el conductismo llevan existiendo mucho tiempo juntos y sigue siendo así y probablemente haya cosas en las que no nos vayamos a poner de acuerdo pero eso no quita para que no podamos aportar desde dos niveles de análisis diferentes al estudio de la conducta que en definitiva es lo que nos importa Sí, sí al final yo creo que lo que nos interesa a todos es poder explicar de la manera más objetiva y parsimoniosa posible la naturaleza de estas interacciones que describes Sí ¿No? Sí El propio Skinner hubiera estado muy especialmente interesado en entender puentes de colaboración entre analistas de la conducta y neurocientíficos sin duda a mí no me cabe duda en sus propios escritos lo dice lo que pasa es que son escritos que muchos de ellos hablamos de los años 70 80 en la última etapa de Skinner muy especialmente se observa esto y él hablaba de cómo en el futuro el psicofisiólogo o el fisiólogo podría complementar el análisis de la conducta llenando algunos de los vacíos temporales que el análisis de la conducta deja el punto de Skinner era muy claro y a mí me da mucha rabia que haya tanto malentendido con ello porque era muy claro era considero que puede haber una ciencia de la conducta que no necesite a otras para ser válida es decir podemos entender la conducta en términos de análisis de la conducta y no necesitamos a nadie más pero eso no implica que estemos solos en el mundo o que la conducta sea algo exclusivo del análisis de la conducta es decir hay otras disciplinas otros niveles de análisis que pueden ayudar a complementar ese análisis es más te diré una cosa que va quizá en contra de lo que se suele pensar se suele pensar que el estudio por ejemplo del cerebro que tiene mucha importancia es algo que debería de alguna forma guiar el análisis de la conducta yo creo que muchas veces debería ser al revés es decir sabemos mucho más de la conducta que del cerebro a día de hoy sobre todo en cuanto a procedimientos experimentales es que es una cuestión temporal ¿no? sencillamente yo creo que debería ser mucho más el análisis de la conducta el que guiase investigaciones encaminadas a entender el cerebro que al revés y esto no implica que las otras no deban darse ¿no? pero que finalmente sabemos mucho de conducta aunque nos podrá quedar mucho por saber y esto puede ayudar mucho al estudio del cerebro yo doy un poco la vuelta a la relación que habitualmente suele ponerse sobre la mesa ¿no? que se suele decir es que el cerebro es muy importante para entender la conducta no sé si tanto o más que la conducta para entender el cerebro ¿no? ese yo creo que es el punto que es necesario divulgar sí yo creo que sí porque en ocasiones incluso cuando en psicofisiología propones como mecanismo un modelo conductual generalmente dentro de un mismo contexto de neurocientíficos pues no es tan bien aceptado a pesar de que tú hables de el mecanismo en términos de de contingencias de estímulos discriminantes de consecuencias ya sea reforzantes o castigos como puede llegar a serlo para ellos el explicar a nivel no sé molecular o celular y pues eso también para mí es un error porque podrá no ser como muy material pensar en un modelo de aprendizaje pero están bastante bien explicados y bastante bien descritos sí eso desde luego y eso es lo que corresponde a un plano teórico un plano de interpretación de los fenómenos que se estudian pero es que en un plano puramente metodológico podrán podrán decir lo que quieran pero lo cierto es que hasta donde yo sé sin ser yo un experto en trabajos que obedecen más a una lógica psicobiológica se están empleando procedimientos desde hace ya muchos años que son procedimientos ideados en laboratorios de conducta animal por ponerte un ejemplo concreto en temas de consumo de sustancias cuando se han empleado modelos animales habitualmente hace ya tiempo hoy hasta donde yo sé no es tan frecuente pero hace ya tiempo estos modelos implicaban una administración de las sustancias en los animales de una forma absolutamente invasiva te exponemos a la sustancia y ya está y eso se ha ido sustituyendo progresivamente por modelos de autoadministración de droga y estos modelos de autoadministración de droga son modelos que se desarrollan en cámaras experimentales en cajas de skinner principalmente a través de procedimientos de condicionamiento operante que están muy muy establecidos desde hace ya casi 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 un siglo entonces que al final todo eso que ya sabemos sobre la conducta ayuda para después entender parte de los mecanismos psicofisiológicos implicados en la propia conducta es decir es que si queremos estudiar la conducta tenemos que aprovechar lo que ya sabemos de conducta tenemos que integrar la nueva información en la que ya existe y la primera información que tenemos es la que es no es cerebral es puramente conductual entonces yo creo que debería usarse mucho más como vía de acceso sí, sí fíjate que yo he cambiado un poquito mis aproximaciones desde que empecé la licenciatura yo cuando estaba en la facultad de psicología empecé trabajando en laboratorios de análisis experimental de la conducta particularmente en un laboratorio que les interesaba el tema de la estimación temporal y ese es un perfecto ejemplo de cómo algo que que es a lo mejor de naturaleza cognitiva como como el procesamiento o la estimación temporal o el control temporal de los estímulos pues al final está siendo inferido con base en la conducta y en estos procedimientos operantes y así todo el campo de la cognición animal donde diseñan cantidad de experimentos que a mí me parecen este elegantísimos para poder hacer estas inferencias Sí es que el aspecto metodológico es crucial y si algo nos une como personas interesadas en la ciencia de la conducta desde distintas perspectivas es o debería ser el dato donde podemos diferir después es a nivel de interpretación pero a nivel de dato deberíamos estar de acuerdo con el hecho y yo creo que hay mucho más acuerdo que desacuerdo en el hecho de lo que puede parecer muchas veces cuando uno valora estas discusiones en redes sociales o en otros contextos puede llevarse una idea distorsionada de la discusión real que existe en contextos más de investigación donde esta guerra sencillamente no existe al menos en esos términos ni muchísimo menos de hecho ya que lo has mencionado en cuestiones relacionadas con la estimación temporal hay implicados una gran cantidad de investigadores que más bien serían de un porte asociacionista de procesamiento de la información que tienen un conocimiento muy exhaustivo del análisis experimental del comportamiento que muchos de ellos incluso han sido analistas del comportamiento o muchos de ellos incluso colaboran en grupos que están estudiando ese tipo de fenómenos algunos pueden ser conductistas radicales otros no y sin embargo estudian el fenómeno y están muy de acuerdo en la metodología que hay que emplear para hacerlo y parten de presupuestos monistas materialistas y deterministas y luego la discusión está en la interpretación ahí es donde hay más discrepancia pero que en última instancia eso no nos puede despistar del hecho de hacer ciencia de calidad que es lo que nos interesa y mientras eso se esté conteniendo después podemos hablar en los términos que sea sobre lo demás eso está clarísimo yo creo que el gran problema muchas veces tiene mucho más que ver con cómo llega eso a la sociedad si es que llega y sobre todo en desmarcarnos de ese lenguaje coloquial que se utiliza en contextos más populares que científicos ahí está ahí está el gran reto creo que eso está en buena medida conseguido y ahora nos falta cómo hacer una vez que hemos ideado toda esa terminología que utilizamos a nivel científico cómo hacer para que eso vuelva al contexto coloquial sin usar esa terminología coloquial muy complicado porque es que eso es un gran problema de la divulgación y es lo que a mí me lo que a mí muchas veces me frena personalmente a la hora de intentar acercar estas cuestiones al público general es francamente complicado sin caer en lo que no queríamos caer en el momento en el que lo convertimos en ciencia es decir sin caer en ese dualismo que se sigue procesando a todas horas sin caer en mentalismos es muy complicado hacerlo y finalmente personas que no están especializadas el mensaje probablemente no les va a llegar o lo va a hacer en mucha menor medida si no se realiza en términos mentalistas porque es así como se entiende el mundo y es así como se entiende en definitiva a los seres vivos sí sí totalmente y pues como dices es un gran problema a la hora de de querer hacer divulgación porque por un lado pues quieres ponerlo en términos claros que puedan ser aplicables o entendidos desde el la vida cotidiana de las personas pero al mismo tiempo tratar de desembarazarte de toda la carga que ya traen estos conceptos pues definitivamente es bastante complicado es difícil sí a mí ya te digo personalmente es lo que me hace que más bien alejarme de ese tipo de divulgación yo si practico alguna en algún momento siempre va mucho más enfocada a personas que ya están más o menos especializadas en el tema el problema viene cuando el público el target objetivo es más bien población general y ahí es donde viene el problema es muy fácil caer en la en la vulgarización más que en la divulgación y es peligroso peligroso porque al final si queremos o sea divulgar en realidad es transmitir conocimiento de alguna forma al menos transmitir interés por un tipo de conocimiento particular si al final esto se tiene que hacer a cambio de deformar ese conocimiento entonces no estamos haciendo exactamente divulgación aunque se parezca mucho así es sí 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 definitivamente es algo es algo complicado otro tema que quería abordar contigo y que espero ya no quitarte mucho más tiempo pero que me interesa porque es algo que trato mucho con mis alumnos y con colegas es y yo sé que tú realmente no eres clínico pero yo creo que tu formación puede tener buenos insights o puede darnos buenos insights tiene que ver con este tema de cómo se hace diagnóstico en psicología clínica o en psiquiatría yo tengo un gran problema con ello pero me gustaría conocer tu opinión bueno mi opinión como bien has dicho tal vez no sea la más ajustada del mundo porque yo no me dedico a ello yo tengo mi propia opinión de lo que yo conozco pero no probablemente no pueda ser igual de preciso que una persona que trabaje en ello y que lidie con ello todos los días mi opinión no es buena mi opinión respecto al de hecho mi opinión respecto al término diagnóstico ya de por sí no es buena cuando hablamos de cuestiones psicológicas porque porque asumimos que hay algo de nuevo ese dualismo implícito asume que tiene que haber algo dentro de nosotros que cause aquello que estamos haciendo y en tanto que eso permanezca sin identificar siempre 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 vamos a asumir que eso está dentro del propio organismo y esto creo que contribuye al estigma esto creo que contribuye también o de alguna forma nos aleja de las verdaderas variables de control de la conducta nos aleja de analizar la interacción del organismo y el ambiente nos aleja de analizar la importancia del contexto en el que cada persona se comporta de una determinada manera y nos hace ver el comportamiento en términos de salud y enfermedad cosa que bajo mi punto de vista es equivocada el comportamiento no enferma el comportamiento no puede enfermar de la misma forma en que puede hacerlo digámoslo así una parte concreta del organismo ¿te refieres al comportamiento como si lo tratáramos como un algo? si lo tratáramos como algo susceptible de estar enfermo en términos comportamentales quiero decir el comportamiento finalmente es adaptación por definición el comportamiento son intentos de adaptación al medio constantes algunos algunos más como decirlo algunos más exitosos que otros aunque estrictamente hablando siempre que nos comportamos estamos adaptándonos a nuestro entorno más inmediato de la mejor manera que podemos con los recursos que tenemos en el contexto en el que estamos muchas veces algunos problemas psicológicos vienen precisamente por algunos de nuestros intentos de adaptarnos que a corto plazo pueden ser exitosos pero que pueden generar algún tipo de problema a largo plazo o pueden interferir con otras áreas de interés para la vida de esa persona yo creo que al final la clave está en entender la conducta desde un punto de vista funcional entender la función que ejercen distintos contextos estímulos situaciones sobre los organismos y cómo la conducta que tiene lugar en esos contextos o ante esos estímulos ejerce al mismo tiempo ninguna función de cara a ellos y de cara a lo que se puede conseguir después o no esa es la clave y para todo ello no es necesario ni muchísimo menos hablar en términos diagnósticos entonces yo creo que es problemático soy consciente de la necesidad de que exista de alguna manera ¿cómo decirlo? ciertas nomenclaturas ciertas categorías que nos permitan comunicarnos luego además esto tiene o puede tener implicaciones de cara a cuestiones que tengan que ver con seguros médicos a consideraciones legales es decir entiendo la importancia de desarrollar de alguna forma esa categorización pero esa categorización tiene que ser muy limitada y tenemos que ser plenamente conscientes de su carácter meramente descriptivo el problema de la categorización bajo mi punto de vista es cuando o viene cuando lo intentamos pasar por explicación es decir cuando somos víctimas del propio proceso de categorización y acabamos entendiendo los problemas psicológicos en términos de diagnósticos de trastornos o de enfermedades creo que ahí es donde vienen los problemas porque eso nos aleja de entender lo que está haciendo cada persona nos empuja a entender que muchas personas que comparten una misma etiqueta diagnóstica la comparten por los mismos motivos cuando de ninguna de las maneras tiene por qué ser así es decir 20 personas con la misma etiqueta pueden realizar conductas topográficamente parecidas pero con funciones muy diferentes en contextos muy diferentes y por tanto por definición si hablamos de comportamiento el análisis debe ser no solamente funcional sino individual y atendiendo siempre al contexto esto es un matiz que creo que es importante cuando se habla de psicología y es que no solamente la ciencia de la conducta sino muy especialmente la ciencia de la conducta del individuo y como tal tenemos que entenderla porque si no creo que puede dar lugar a muchos problemas a los que de hecho da hay una sobremedicalización bestial en el mundo en España en particular es especialmente sangrante ese problema y el hecho de que entendamos la conducta o mejor dicho los problemas de conducta de esta manera bajo mi punto de vista no solamente no contribuye a que lo solucionemos sino que es que los agranda cada vez más es de alguna forma una consecuencia directa de nuestra manera de entender al ser humano en términos populares que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en un principio con ese dualismo con esa tendencia que tenemos no solamente a patologizar absolutamente todo lo que se hace todo lo que se sale de la norma sino también a atribuir las causas de lo que sucede especialmente si lo que sucede se sale de la norma al interior del propio individuo o del organismo y de esta manera es cuando surgen los términos de los trastornos y se termina por decir que alguien está haciendo todas esas cosas porque es que tiene depresión como si fuese necesario que algo brote de dentro para que esa persona haga lo que está haciendo y eso nos lleva a no analizar el contexto en el que está sucediendo todo eso para poder entenderlo es que un análisis conductual que no tenga en cuenta el contexto no puede llamarse análisis conductual sencillamente Sí, de acuerdo no estás híjole es que hay tantas cosas ahí y yo soy como de estos especímenes rarísimos que tanto hace investigación como también parte clínica y definitivamente en la clínica pues tú tienes que ver a la persona en su contexto y como un caso individual no estás haciendo investigación básica y de cierta manera yo te digo que para mí las etiquetas diagnósticas no tienen absolutamente ningún valor tal vez a veces como forma de comunicación con otros profesionales pero hasta ahí ¿no? yo no creo que tengamos por qué pensar como tú bien dices que una misma un mismo cuadro clínico o grupo de síntomas tengan que deberse para dos personas distintas a las mismas relaciones funcionales ¿no? y tampoco a las mismas disfunciones orgánicas y menos si no consideras la interacción entre ambas ¿no? claro entonces yo suelo como que abogar mucho por el uso de aproximaciones ideográficas al momento de evaluar al uso del análisis funcional al uso de la formulación de caso porque pues de esta manera puedes tener una aproximación un poquito más explicativa ¿no? es decir ya una naturaleza donde puedes describir con cierto grado de precisión la etiología los mecanismos en vez de ciertas tautologías en las que se cae con los diagnósticos tradicionales explicativa y operativa ¿no? porque eso al final entiendo que es una parte muy importante para quienes trabajáis en contextos clínicos que es que la formulación que yo haga de lo que está ocurriendo tiene que permitirme abordar ese problema y ponerle un nombre no me permite abordarlo ni muchísimo menos a no ser que yo considere que lo que tengo que solucionar es un trastorno y no algo relacionado con la conducta es decir el momento en el que se separa esa supuesta causa interna o no de lo que es el comportamiento después que se termina entendiendo como síntoma en lugar de como comportamiento fíjate la terminología médica ¿no? que utilizamos muchas veces es en sí mismo problemático y es poco operativo si definimos el problema en términos funcionales es que no solamente tenemos una dimensión o al menos parte de ella explicativa sino que es sobre todo útil es funcional es operativa nos permite trabajar sobre ella nos permite comprobar los avances o no etcétera etcétera ¿no? así es y fíjate que algo que me acaba de venir a la mente es que al mismo tiempo al tener la etiqueta de un trastorno como que te obliga a a corregirlo ¿no? te pongo el ejemplo de alguien que a lo mejor tiene una un episodio depresivo muy muy severo y a lo mejor por tener las características de lo que llamarían un toque de personalidad pues le permite seguir siendo medianamente funcional si yo veo esas características como trastorno y no como la función que tienen pues igual y le quiero arreglar algo que en realidad resulta adaptativo para él ¿no? claro sí eso puede pasar es parte del riesgo que uno corre cuando el análisis lo hace o al menos buena parte del análisis se restringe a cuestiones puramente topográficas ¿no? y deja un poco de lado esa función ese contexto es que para mí es crucial ¿no? yo creo esto es una impresión mía creo que cada vez hay más grado de acuerdo entre profesionales respecto a esta cuestión creo que hay más de lo que parece pero el reto verdaderamente no está en convencer a profesionales sino más bien en convencer a otros estamentos de la sociedad ¿no? y hablo ya de instituciones hablo ya de gobiernos y hablo de en definitiva lugares donde de verdad puede llegar a ejercerse algún tipo de cambio en ese sentido y al final yo creo que los profesionales son plenamente conscientes al menos muchos de ellos de esta necesidad de individualización ¿no? de los procesos terapéuticos si los queremos llamar así el problema es cómo hacemos llegar eso a donde tiene que llegar para que haya un cambio porque los problemas ¿no? la mayoría de problemas psicológicos son muchos de ellos de alguna forma vienen derivados del sistema de vida que rige nuestro día a día ¿no? de un sistema político económico social que está siendo devastador lo está siendo absolutamente y sería raro esperar que ese mismo sistema que provoca toda esa problemática nos proponga luego la solución sería raro de hecho la solución que nos propone ese sistema es una sobremedicalización que lo que hace en buena medida menos es precisamente continuar a grabarlo ¿no? continuará grabándolo perdón y es ahí donde tenemos que apuntar qué tipo de cambios sociales queremos generar cómo queremos que eso llegue a ocurrir y qué impacto puede tener eso sobre el bienestar psicológico de las personas ¿no? en definitiva es lo que nos importa en un contexto aplicado y es ahí donde tenemos que llegar tiene que traspasar las fronteras de la propia psicología y tiene que llegar a otros sitios sí totalmente de acuerdo yo me podría quedar platicando de estos temas por horas pero bueno realmente yo creo que nos has aportado mucho una visión bastante global de estos temas y para terminar me gustaría preguntarte algún consejo del analista de la conducta en términos de estilo de vida y bienestar para las personas esa es una pregunta muy difícil es una pregunta muy difícil hablando de salud hay que tener hay que tener cuidado con lo que se dice yo creo que desde el análisis de la conducta si algo nos ha enseñado el análisis de la conducta es que evidentemente la conducta de las personas en este caso al ser un animal social como somos depende en muy buena medida de los demás de las personas con las que convivimos con las que trabajamos con las que nos rodeamos hay una máxima muy importante que es si queremos obtener algo de alguien en este caso si queremos obtener por ejemplo conductas saludables por parte de otra persona de poco sirve limitarnos a señalar los errores una y otra vez de manera sistemática si no proporcionamos o contribuimos a generar alternativas que puedan generar al mismo tiempo procesos de reforzamiento dicho de otra manera si queremos que alguien se comporte de una determinada manera porque hemos determinado que eso va a ser beneficioso para esa persona ayudémosle no tanto regañando cuando las cosas no se hagan como deberían sino proporcionando alternativas contribuyendo a generar alternativas que no sean compatibles con esa conducta que en realidad queremos eliminar y lo mismo para nosotros el análisis de la conducta yo creo que también proporciona herramientas para entenderse a uno mismo en ocasiones incluso eso puede llegar a ser suficiente para ayudarnos a generar cambios en nuestra propia conducta y nada el consejo es observar observar de una forma lo más sistemática y clara posible lo que hacemos y ver tratar de entender por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos qué efecto ejercen otras personas sobre nosotros qué efecto ejercemos nosotros sobre otras personas y tratar de ver si podemos en la medida de nuestras posibilidades hacer lo que decía al principio intentar facilitar a las personas que nos rodean el acceso a fuentes de reforzamiento estar pendientes señalar los aciertos señalar los éxitos y olvidarnos un poco tanto de regañar al prójimo cuando fracase y ayudarle a que lo haga bien buenísimo pues muchísimas gracias nuevamente Eduardo por habernos acompañado este de verdad también espero que la gente que vea esto le despierte curiosidad para poder profundizar más en el tema y si no lo conocían pues bueno que le genere lo suficiente para ello muchísimas gracias de nuevo muchísimas gracias a ti Mauricio ha sido un placer ya me lo he pasado muy bien siempre hablando de estas cosas se me hace muy corto también y nada cuando quieras pues aquí aquí estamos si puedo aportar algo muchas gracias perfecto pues espero que les haya gustado mucho el capítulo yo sin duda tuve una plática muy muy interesante con Eduardo y bueno si quieren estar al pendiente de todo lo que sucede en este canal de los futuros proyectos que se van a poner bastante interesantes los invito a suscribirse y a seguir las redes sociales que tienen en la descripción además por ahí también les puse algunos links a contenido del doctor Eduardo Polín para que puedan seguir su actividad en redes nos vemos en el siguiente episodio de Insights chao y y CC por Antarctica Films Argentina